Hoy en día hemos descubierto un nuevo modus operandi para la delincuencia. ¿Cómo es este modus operandi? Lo que se está realizando hoy en día es que se están reclutando por medio de las empresas de seguridad privada a personas que se dedican a lo que es el robo de casa habitación, robo a transeúnte, entre otro tipo de delitos. Es necesario que desde el gobierno, tanto federal como los locales, empiecen a realizar una supervisión exhaustiva y bastante determinante en contra de todas las empresas de seguridad privada patito. Porque normalmente este tipo de empresas cobran poco y por consiguiente pagan poco. De igual modo, utilizan este tipo de mecanismos y este tipo de empresas para poder entrar a las casas, poder robar, en algunos casos hasta poder secuestrar. Ahora bien, dentro de las empresas que se encuentran dadas de alta en el padrón de prestadores de servicio de seguridad privada, es necesario realizar las supervisiones pertinentes. ¿Por qué? Porque también hay empresas que por consiguiente no están dando las prestaciones de ley, entre ellas seguridad social, entre ellas lo que es un verdadero sueldo bien pagado o lo necesario. Ese tipo de mecanismos es algo que tanto el gobierno federal como los estatales deben empezar a revisar. ¿Para qué? Para evitar que ese tipo de situaciones se sigan presentando.